Hola chicos, aquí estamos con otro video, tenemos una Nissan Murano del 2007 Este video les puede servir para una 2003, desde una 2003 hasta una 2007 En este caso lo que tenemos es el código P0340 El P0340 corresponde al camshaft position sensor, pero del banco 1 El banco 1 es el que está pegado del lado acá del motor Y ahora les voy a enseñar ahí adelante Y el banco 2 es el que está más afuera Es decir, si tú te paras frente al motor el que está pegado a ti es el banco 2 Y el que está por detrás es el banco 1 Entonces aquí lo que tenemos, tenemos un poco de inestabilidad en el motor de vez en cuando Y se nos está tardando un poco en arrancar Entonces les voy a enseñar aquí, es sumamente fácil y rápido cambiar el sensor Entonces miren, es como les decía Lo primero que tienen que hacer es quitar aquí el cobertor que va aquí Ese cobertor lo tienen que quitar Entonces el banco que tienen del lado acá es el banco 2 Y el del lado allá es el banco 1 Entonces aquí, este que tenemos aquí es el camshaft position sensor Del banco 2 Y les voy a enseñar donde está Mirenlo aquí Y este de aquí, ese block verde Es el camshaft position sensor del banco 2 Aquí el problema que estábamos teniendo anteriormente es Que se estaba, estaba cascabeleando aún más el carro Y nos decía que tenía problemas con Perdón, déjeme ir a cerrar un momento aquí Se me descarga la batería Tenía, estaba temblando mucho y decía que tenía el P0 300 con el Mi Fire Ese nos pusimos a revisar y por suerte encontramos de este lado aquí Que esta bobina, que ya la cambiamos, estaba dañada Mirenlo aquí, que ese es otro problema que pueden tener Aquí, la bobina estaba sarpicando No sé si lo logran ver Por aquí, estaba la chispa Se ha quemado un poco la goma Si se fijan, para este lado está bien Y miren la goma aquí Como está como comida Porque la chispa estaba saltando para el metal de ahí de la cabeza Una vez que arreglamos eso Entonces nos vino Ya se desapareció el Mi Fire Pero sigue un poco cancaneando Muchísimo menos Y nos arrojó ahora El Camtraf Position Sensor Y además se nos está demorando En arrancar como les dije anteriormente Entonces, esto aquí es sumamente fácil Por la parte de abajo Tienen que Van a apretar un clipcito que tiene Aquí, ahora les voy a mostrar Déjenme, una vez que ya lo quite Que logre quitarlo Se hace un poco difícil Ok Déjenme utilizar las dos manos Y ya les digo Bueno, miren Está sumamente duro Lo que vamos a hacer Es que vamos a utilizar Con un dado Número 10 Vamos a zafar Esta torquita que está aquí La voy a enseñar ahora Esta Esta que está aquí La vamos a zafar con un dado 10 Y entonces lo que vamos a hacer Que vamos a sacar el sensor completo Y revisar afuera Ya con el cable Que nos permite Venir a Y tenerlo Mejor aquí Más cómodo Para trabajarlo Y ver que es lo que está pasando Para cambiar el sensor Es sumamente fácil Como les decía Quitando el plo Ya pueden zafar ese tornillo Y poner el El nuevo hacia atrás Que ya les voy a enseñar Entonces miren Ya aquí lo tenemos Ok Ya aquí lo tengo en la mano Como les decía Y entonces voy a ver Que es lo que está pasando Que no Que no quiere salir Y ya entonces sería Nada más que Que jalarlo Y ya poner el El otro Ok Ya les indico Ok mi gente Entonces mira La técnica Es la siguiente Van a apretar aquí Miren Aquí Ven Van a apretar esto Lo más que puedan Y se va a quedar aquí Trabado ¿Ves? Ahí se quedó trabado Y una vez que se quede trabado Entonces ahí es que lo van a A desconectar Ya este es el nuevo Solo que les quería mostrar Para que supieran Cómo Cómo era Y luego es ponerlo para atrás Mucho cuidado Con el rincito de goma Y vamos a probar A ver si es verdad Que Que quedó Como Como es debido Y ya se le quitó El fallo Ok Entonces miren Aquí ya lo que nos queda es Ya estamos por aquí Por la parte de adentro Vamos ahora A A borrar El El fallo Vamos a Asegurarnos bien Ok Vamos a borrar El fallo Que tenemos Y Vamos a ver Que tal arranca Me pareció Me pareció Que se demoró Me pareció Que se demoró Un poco En arrancar Igual Vamos a ver Aquí si Apagamos Me parece Que se está demorando Un poco Pero quizás Sea también Por el Por el otro Fallo Que tenemos No sé si ustedes Lo sienten Que todavía Como que pistonea Y todo Parece que todavía Eso no se lo ha solucionado Pero Vamos a ver Si El problema Del cancha Ya Ya quedó O no Vamos a ver Vamos a venir Aquí otra vez A ver Si lo Si lo vuelve A A poner Él lo estaba poniendo Al momento Arrancaba Dos o tres veces Y ya ponía Otra vez El El código Sin embargo El check engine No se estaba No se estaba Prendiendo Por esta Por esta razón Pues chicos Ahí parece Que por esa parte Ya quedó Vamos a ver Vamos a ver A ver Si vamos a chequearlo Otra vez Como no lo va a soportar Si lo acabo de tener Aquí Vamos a ver Que lea Y pues listo Chicos Ya Ya se borró Ahí quedó Ya Todavía El Misfire Sigue Todavía Está temblando Un poquitico El El motor Pero Pero Ya 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 Can shaft Se logró Se logró Eliminar Ahora vamos A ver Entonces Si falta Algún otro Cilindro Pero bueno Ya eso quedará Para otro Para otro Video Ok chicos Entonces cualquier duda Cualquier pregunta Nos dejan saber En los comentarios Y nos vemos En un próximo video Bye bye Chau